Listo, ya llegó el de ti-ti-ti-ti-ti Creo que es como una casa de... Parece una, ¿qué? Granja Granja casa No me parece que este chico sea muy listo Listo, la vuelta dice Evita que el fantasma ataque utilizando un crucifijo Consigue que el fantasma pague una vela Increíble Purificar la habitación Y el man se llama William Thomas William Thomas ¿Está aquí? ¿Está acá para él? Sí, increíble, que estrés este hombre Esta puerta se abrió sola Esta puerta se está cerrando ¡Ah! ¡Huepucha! ¡Mano, estaba acá! ¡Qué susto! Me apareció en la cara, es un man flaco todo feo ¡Mano, ese man tan feo! ¡Mano, si te hubieran visto a ese man tan feo! Parecía de una película de miedo Espera, entremos callados sin hacer ruido A ver si no aparece No, 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 no ¡Cúrrele, cúrrele! ¡Cúrrele, cúrrele! ¡No me cierre, pi! ¡Oh, perdón! Yo creo que es mejor que haya uno Pásenmelo, yo voy para instalar la cámara Y me llevo el crucifijo para que si me ataca, me ataque a mi zona ¡Cúrrele, esconde usted, esconde usted! Yo me pongo acá, yo me pongo acá ¡Crucifijo, crucifijo funciona! ¡No, crucifijo no funcionó! ¡No! ¡No, me pucha, vida! ¡No me lo ponga para acá! ¡Que eso es tan vivo! ¡No, ese crucifijo no funciona! ¡Ese crucifijo no funciona! ¡No, qué mal! ¡Qué trampa! ¡No, eso no sirve! William Thomas, William Thomas Increíble Y se la hace, es que es un payaso ¡William Thomas! ¡No, increíble! ¡Claro, me mató a mí! ¡Que se vaya Jonathan, ¿no? Y que lo deja libre ¿Cierto, cierto? Y a mí se me mata Y, ah, no, bueno Dejémoslo muerto Increíble Se salvó de buenas Porque el espíritu La Virgen de Aguadalupe Está detrás de él Ventejiendole toda mala y peligro ¿Y a mí? ¿Quién me libró? ¡Nadie! Nadie me libró Porque soy un pobre pendejo Corra, corra, corra Que lo come el cujo De pronto ya no se demoró mucho No, sinceramente no sé ¿Cuándo me demoré? ¡Imbécil! Yo no me demoré Increíble Es que dudan de mis capacidades Tiene todas estas Vea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 ¡OCHO! Ah, increíble ¿Y qué va a hacer ahora? ¿Ah? 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 ¿Qué piensas hacer? ¿Qué piensas hacer? Si la escritora fantasma Tal vez pueda ser un espíritu Dice Que son fantasmas muy comunes Poderosos Pero pasivos ¿Pasivos? ¿Pasivos? ¿No oye lo que me hizo a mí? Increíble Tiene dos de cordura Y el otro 10 Están loquísimos No me lo puedo creer Es que baja Es que es tontísimo ¿Pero qué es de arriba? ¡Tonto! Pues si está arriba ¿Ya qué? No, increíble Es que es tonto Es que es tonto Es que es tonto ¡Nah! Increíble, chaval Increíble Es que si sabe Que está aquí Pa' que... No me lo puedo creer Ya matan Jueguesela Elija un fantasma al azar Hola amigo fantasma Hola A ver, ¿qué era? Era un... Milin Milin Un Rayuna Ábrase Ábrase Listo Payaso A jugar A ver ¿A otra vez toma Willard? No Margaret Thompson ¿No? Si se ve uno Entonces coja usted la otra A ver si aparece ¿Qué? Ahora sí aparecieron dos Qué mal Eso, ahora sí dos Qué mal Estamos muy bien Fuguiadísimo Lo está multiplicando Lo está multiplicando Somos ricos Lo está multiplicando Lo está multiplicando Lo está multiplicando Somos ricos Qué malo Qué malo Qué carajo Increíble Me salgo Más gruelo Qué mal Hermano Autógrafo Por favor Margaret Thompson Manifiéstate La malparida Me cerró la puerta ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, increíble Es que son tontos Quiero ser tu amigo Yo soy tu amigo Fiel Háblame Se murió en el baño Ah, increíble Me tropecé Se golpeó contra el váter ¡Corre, corre, corre! ¡Ela vi! ¡Corre, corre, corre! No Estoy solo Manitos Estoy solo Manitos 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 Estoy solo Voy a ser preparada Antes de aparecer esa bruja Le tomé una foto Ah, no, no Acá se toma de foto No Está por aquí Está por aquí No Es que No No, no, no Acá se toma de foto Madre Maldita sea No me lo puedo creer No me lo puedo creer Es que es muy duro Tomarle foto a esa estupia Venga Venga Tonta Piso la sal O sea que podemos decir que Tiene pies Eso, foto Eso Champion Al seguro ¿A quién va a recibir menos plata? Sí Yo No Otra vez No, yo no se voy a cazar fantasmas Me rindo Me jubilo Me resigno ¿Qué me mira? Ah, ya valieron Compas Ah, ya valió la tan fea Feísima Corra, corra Corra, cucho Corra Las que están Tomó foto Tomé foto Bien Bien Bien, compa Le tomo foto Esa era Esa era No, no se la contaron No se la contaron No se la contaron ¿Qué es esa foto? No, no la tomo No, yo no la tomo Cabe de saso Se compa Ya está muerto No, mano Le han avisado Uy, ya no tiene Ya no tiene No va a ir por el Miley, muchacho Se debe ser el Miley Miley, Miley, Miley Sí, señor Listo Nos vimos Nos vimos Coronamos Yo no Yo me quedo en la casa Yo me quedo en la casa con ella Tranquilo Chao Nos va bien Yo me quedo con ella Cariño Volví, mi amor Ay, increíble Me la quitan Es ¡Vilin! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Grande!